Bienvenidos a todos a QNoticias. En esta nueva emisión te vamos a mostrar las actividades en defensa de la educación pública, la presentación del consorcio CONUSUR, la Feria de Economía Social y Solidaria y la muestra La Mirada y la Palabra. Así comenzamos con el programa de hoy. Las universidades públicas atraviesan una situación compleja frente al ajuste presupuestario, la baja en los salarios docentes, el recorte de becas y la paralización de obras. Nuestra universidad realiza diversas acciones de lucha y visibilización frente a estas problemáticas. Toda la comunidad unida en un abrazo simbólico a la escuela secundaria técnica y a la sede de nuestra universidad, clases públicas para toda la comunidad, un mural pintado por docentes y trabajadores, finalizando la multitudinaria marcha federal universitaria desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. La situación de las universidades se vio deteriorada grandemente, con bajas presupuestarias. Este año hubo una baja de presupuesto de 3.000 millones de pesos. Es una movilización que lo que intenta es visibilizar y solicitarle a la comunidad también que nos acompañe. Se realizaron en lo que va del año múltiples marchas, también clases públicas, clases públicas en la peatonal Rivadavia, también se realizaron volantías el 9 de julio, que es pleno centro Bernal. Se participó en muchas marchas, la más grande fue la del pasado jueves 30 de agosto, con más de 400.000 personas. Todas las comunidades de las universidades están desarrollando tareas a lo largo y a lo ancho del país, bajo distintas modalidades. La consigna central de todos es defender la universidad pública. Nosotros como docentes estamos dando una pelea particular en relación con nuestro salario, que está congelado producto del proceso de ajuste que está habiendo la Argentina. El tema de la paritaria es un emergente, yo creo que es una situación muchísimo más grave que la situación de desfinanciamiento presupuestario. Es una situación que ha ido llevando a las universidades, muchas de ellas, a pensar seriamente que no van a poder seguir funcionando con este esquema. El abrazo es una muestra de solidaridad, pero también de apoyo y de concientización de la situación de la alta complejidad que está viviendo nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Participan los gremios docentes, no docentes, agrupaciones estudiantiles, desgraduados, que muestran que la comunidad universitaria de Quilmes está preocupada por la situación de la universidad. La Universidad de Quilmes y todas las universidades públicas del país están reclamando lo que es su justo derecho, que es la posibilidad de seguir formando las futuras generaciones con calidad y con excelencia. La masividad de este reclamo se explica por la conciencia del conjunto de la sociedad argentina de que estamos atravesando una situación de crisis de la universidad en su conjunto y lo que está en riesgo es el propio destino de la Universidad Argentina. Esta política fríamente analizada solamente lleva al cierre de las universidades. Creo que esto no va a suceder, toda esta gente que hoy está aquí, los universitarios que hemos demostrado en estos días una contundente nivel de movilización, estamos dispuestos a impedirlo. La educación es un derecho, no es un privilegio, que las medidas que están tomando afectan gravemente el desarrollo operativo de cualquier universidad, que con estas medidas los estudiantes no pueden acceder a poder formarse y que es muy difícil poder visualizar un país con futuro si es que no hay educación. Se presenta el Consorcio Colaboratorio Universitario de Ciencias, Artes, Tecnología, Innovación y Saberes del Sur, con sede en nuestra universidad. Con Usur integra seis universidades públicas que trabajarán en acciones conjuntas. El consorcio busca lanzar un diploma virtual, la publicación de una revista semestral y un proyecto de investigación. Venimos trabajando ya en conjunto estas seis universidades desde hace un tiempo. El lanzamiento de este consorcio es un poco la consolidación de ese trabajo y una apuesta a futuro para que en el mediano y largo plazo ya quede consolidado el consorcio. Un consorcio que va a investigar sobre problemáticas de los conurbanos, vinculado a eso, educación, salud, medio ambiente, industria. Nosotros estamos construyendo un capital social en estos territorios que van a producir la transformación del conurbano. Yo soy una persona muy esperanzada y creo que una herramienta como esta potencia ese esfuerzo desde una mirada común de estas universidades del conurbano. Estamos trabajando colaborativamente sobre la base de cuatro líneas de intervención, la producción de una revista indexada, una serie de libros, unas investigaciones y una diplomatura. Sobre esos cuatro ejes el consorcio va a estar trabajando y lo estamos haciendo codo a codo, tratando de construir una nueva forma de trabajar y de colaborar entre las universidades. Siempre trabajamos en diversos temas y ahora en este caso para nosotros resulta fundamental trabajar juntos en analizar y en reflexionar sobre el tema de políticas públicas y nuevos logros que se logran en el mundo, todo en el tema de lo que puede ser producir, gestionar y también difundir todo tipo de conocimientos, sea en la ciencia, en el arte, en la cultura, en la innovación. Esto nos potencia más internamente como universidades y nos potencia más también externamente, puesto que la idea de mostrar la existencia de una voluntad de asociación me parece que es algo muy importante para el sistema universitario argentino. Estamos en un contexto de restricción presupuestaria en donde la posibilidad de trabajar colaborativamente, constituyendo consorcios, nos da pistas para poder acceder a soluciones, a desarrollar soluciones que la sociedad está requiriendo. Los resultados que nosotros vamos a obtener a través de este consorcio, de este colaboratorio, van a ser muy superiores a lo que cada uno podría tener por sí mismo y creemos que este es uno de los desafíos que hoy como instituciones tenemos que afrontar y llevar adelante. La Feria de Economía Social y Solidaria busca establecer un contacto directo entre el productor y el consumidor que congrega a más de 200 productores del sector. Es una iniciativa del proyecto CREES, construyendo redes emprendedoras en Economía Social y Solidaria y la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria. La Feria, como en todas sus ediciones, cuenta con el crédito a la comercialización solidaria para trabajadores y docentes de la universidad. Se hace en el marco de la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria, participan productores vinculados a organizaciones sociales y a su vez hay invitados. A su vez está el crédito a la comercialización solidaria, hay bonos para afiliados a la obra social, bonos para miembros de organizaciones y también bonos, o sea, crédito para estudiantes de carreras de Economía Social y Solidaria. Nosotros desde el proyecto coordinamos el Obrador. El Obrador es un espacio de encuentro en donde una vez por mes nos juntamos con estos proyectos asociativos a trabajar problemáticas que tienen que ver con la cotidiana de los espacios productivos. Uno se siente productivo en primer lugar y también es una entrada económica para todos nosotros, digamos, los que pertenecemos al grupo, digamos, de Superarte. Cada organización está separada, muchos trabajan en forma de tienda colectiva, así que no están los productores individuales comercializando, sino que están en una gestión común, con una caja única en muchos casos. Acompañamos a emprendimientos socioproductivos, algunos vinculados a salud mental, otros no, pero bueno, estos espacios productivos asociativos que se proponen vender y dar trabajo a personas que quizás es, si no muy complicado, encontrar trabajo en otros lugares, ¿no? Un trabajo formal. Y me parece que lo que se busca es conectividad, digamos, conectarse con otros productores, ver lo que hacen, por ahí nacen nuevas ideas a medida que uno ve otros emprendimientos, El objetivo dentro de la universidad es visibilizar el campo de la economía social y solidaria y las diferentes experiencias que hay de comercialización y de producción, porque acá nos encontramos, ya te comento, emprendimientos, cooperativas, distintas experiencias que venden lo que producen, buscando esto, no darle un valor agregado, trabajando con, digamos, diferentes materias primas. Como en toda feria tiene que ver con la comercialización, pero también es un lugar de encuentro y visibilización para productores de la economía social. Acá tenemos desde productores individuales, productores familiares, vinculados a organizaciones, pero también hay cooperativas, empresas sociales, así que bueno, es un lugar de encuentro, comercialización y, bueno, visibilización. Se inaugura la muestra La Mirada y la Palabra, donde los estudiantes del ciclo introductorio del Departamento de Ciencias Sociales comparten sus fotografías y textos que elaboran a modo de diálogos entre las palabras y las imágenes. En su quinta edición, el tema central fue el centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Este año, digamos, como estamos celebrando de alguna manera más allá del contexto en el cual nos encontramos el aniversario, el centenario de la Reforma, la muestra forma parte de las jornadas de festejo que se hacen en la universidad sobre el aniversario de la Reforma, junto con otra serie de actividades. Y bueno, y el tema específicamente que los chicos y las chicas estuvieron trabajando en esta instancia fue la vida universitaria y el centenario de la Reforma. A mí me parece interesante involucrar la imagen en este proceso de aprendizaje, digamos. La imagen como una forma de comunicarse, la imagen en tanto sus contenidos y su capacidad expresiva. Todos los cuatrimestres nosotros hacemos una muestra en la que los y las estudiantes del ciclo introductorio lo que hacen es hacer un trabajo práctico, una instancia de evaluación parcial en realidad, en la que a partir de un tema o una serie de temas ellos sacan su propia fotografía y hacen un relato que dialoga con esa fotografía. El tema de tomar la palabra y, bueno, contar todo lo que aquí se hace, que se hace mucho y que se hace para todos, donde todos tenemos un rol muy activo. Nosotros creemos que esta es una actividad fuertemente pedagógica, o sea, lo que siempre decimos en las aperturas, digamos, es que esta para nosotros es una instancia formativa y lo que también nos interesa es que el resto de la comunidad, tanto de la comunidad universitaria como del resto de la sociedad, digamos, vean lo que los y las estudiantes del ciclo introductorio tienen para decir. Me parece interesante que se considere hoy sí a la imagen, a la producción de imágenes en tanto a la democratización del uso de la fotografía como una modalidad expresiva más, digamos, y que los chicos tengan conciencia de eso y que la utilicen con fines comunicacionales. Lo que nos gusta mucho de la mirada de la palabra que es esta recepción de nuestros nuevos integrantes de la comunidad como expositores. Nosotros queremos mostrar que ellos y ellas tienen mucho para decir. Si ustedes ven, las fotografías y los relatos son súper intensos, súper interesantes y nos interesa que puedan conocer sus voces y que puedan conocer sus miradas, sus palabras, sus sentimientos, sobre todo cuando muchas veces se cuestiona esto de quiénes son los que tienen derecho o quiénes tenemos derecho de acceder a la educación pública, o se pone en duda que la educación pública y en este caso la educación universitaria es un derecho para todos y para todas. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.